Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y al día de hoy les voy a enseñar a desbloquear su Android, su dispositivo con huella porque como pueden observar, si se pueden dar cuenta, me aparece un error de que no se puede verificar la huella dactilar pero les voy a enseñar a desbloquearlo sin ningún problema, de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más, comencemos bueno chicos, para poder desbloquear nuestro teléfono o nuestro dispositivo con huella dactilar vamos a utilizar nuestro programa llamado Tinocher 4UKey 4Android el cual estará en la descripción del video luego de descargarlo y de instalarlo, le damos clic derecho al icono que se crea en el escritorio y le damos clic a la opción que dice, ejecutar como administrador una vez ejecutado el programa, vamos a tener esta interfaz aquí como se pueden dar cuenta, el programa nos permite quitar el bloqueo de Google, el FRP pero la opción que nos interesa es esta, que dice quitar bloqueo de pantalla porque es un bloqueo de pantalla que tiene el dispositivo entonces le damos clic allí y el programa nos da dos opciones podemos quitar el bloqueo de pantalla sin perder la información pero tengan en cuenta que esta función funciona con teléfonos exclusivos de Samsung algunos modelos antiguos de Samsung, pues podemos utilizar esta opción para mantener la información pero si por el contrario nuestro dispositivo no es compatible, sea Samsung o de la marca que sea vamos a utilizar esta opción que dice quitar bloqueo de pantalla la primera opción que está en color amarillo le damos clic allí, como se pueden dar cuenta, pues aquí ya nos detecta la marca de nuestro dispositivo porque ya a partir de este punto tiene que estar conectado el teléfono con huella mediante el cable USB a la computadora y cuando lo detecte le damos clic a la opción que dice quitar ahora cuando le damos en quitar ahora dice que va a borrar toda la información del dispositivo le damos en continuar aquí se va a recopilar toda la información del dispositivo que está conectado y aquí nos indica los pasos que nosotros tenemos que realizar para poder continuar con el proceso lo primero que nos indica es que tenemos que apagar el dispositivo entonces el dispositivo lo vamos a apagar vamos a apagarlo de esta manera ok, eso es lo primero que tenemos que hacer luego que nosotros apaguemos el dispositivo vamos a mantener presionado el botón de subir volumen y el botón de encendido y vamos a soltar los botones hasta que aparezca el logo de Xiaomi entonces vamos a intentarlo vamos a presionar estos dos botones el botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba al mismo tiempo y cuando aparezca el logo de Xiaomi soltamos estos botones que estamos presionando al mismo tiempo entonces intentamos ahí aparece el logo de RERMI entonces soltamos y si hacemos todo correctamente nos va a aparecer este menú pero recuerden que estos pasos van a depender mucho del dispositivo que nosotros tengamos conectado entonces ya luego vamos a ver esta ventana quiere decir que estamos en el modo recuperación en el modo recovery y bueno, vamos por buen camino entonces le damos clic en siguiente aquí como se pueden dar cuenta nos indica los siguientes pasos que tenemos que seguir en este caso tenemos que irnos hasta la opción que dice Wipe Data para borrar toda la información y vamos a aceptar con el botón de encendido y apagado aquí luego tenemos que darle donde dice Wipe All Data para borrar toda la información entonces esa opción la tenemos que seleccionar esta de aquí abajo que dice Wipe All Data entonces vamos a seleccionar y confirmamos con el botón de encendido y apagado de esta manera nosotros borramos toda la información el dispositivo obviamente se va a reiniciar y ya luego toca configurarlo de hecho cuando finalicemos este proceso simplemente le damos donde dice Back to Main Menu luego de darle a la opción de Wipe Data y borrar toda la información y le damos a la opción de reiniciar cuando reiniciemos el dispositivo en este caso le damos a Reboot System Now el dispositivo se va a reiniciar y ya hemos desbloqueado un teléfono con huella esto mediante la restauración de fábrica mediante el modo recuperación le podemos dar clic en Siguiente y listo eso es todo ya solamente queda configurar el dispositivo y bueno configurar una huella dactilar nueva propia y también vamos a poder configurar un código nuevo pero esto funciona con cualquier modelo de todas maneras voy a enseñarles un ejemplo con una tableta de Samsung para que tengan una idea bueno el proceso es el mismo simplemente le damos donde dice Quitar Bloqueo de Pantalla seleccionamos la primera opción que dice Quitar Bloqueo de Pantalla porque no tenemos un dispositivo compatible pero no hay problema porque de igual manera lo podemos desbloquear le damos allí fíjense que acá ya me detecta el dispositivo Samsung que es el dispositivo que está conectado le damos clic en Quitar Ahora le damos clic en Sí aquí se va a encargar de recopilar la información según el dispositivo que hemos conectado para poder indicarnos como podemos entrar en el modo recuperación entonces lo primero que tenemos que hacer tal cual como nos indica el programa es apagar el dispositivo entonces para este proceso simplemente mantenemos presionado el botón de encendido y apagado al mismo tiempo que el botón de volumen abajo para apagarlo eso sí el dispositivo tiene que estar conectado mediante el cable USB lo podemos hacer mediante los botones físicos que nos los indica el programa pero también podemos apagar en este caso el dispositivo de manera manual simplemente presionamos el botón el botón de encendido y apagado y le damos en apagar para apagar el dispositivo porque es lo primero que tenemos que hacer ahora una vez que el dispositivo esté apagado en este caso nuestra tablet de Samsung como ya se pueden dar cuenta pues el dispositivo está conectado aquí nos indica el proceso de carga porque está conectado mediante el cable USB a la computadora ahora tenemos que mantener presionado el botón de volumen arriba el botón de encendido y apagado y el botón de inicio ok los tres botones lo vamos a sostener al mismo tiempo hasta que aparezca el logo de Samsung entonces vamos a intentarlo presionamos los tres botones al mismo tiempo ahí se va a reiniciar ahí aparece el logo de Samsung soltamos por unos segundos y como se pueden dar cuenta si hemos hecho los pasos correctamente debería aparecer el logo de Android no hay ningún problema es totalmente normal ya le damos clic en siguiente y aquí nos explica los pasos siguientes que debemos de realizar y los pasos que tenemos que realizar son muy sencillos primero tenemos que irnos hasta la opción que dice Wild Data ok, que en este caso es la tercera opción le damos en Wild Data la seleccionamos le damos aceptar con el botón de encendido y apagado aquí simplemente bajamos hasta la opción que dice Yes recuerden que nos estamos desplazando con los botones de volumen ahora le damos en Enter ok, ahí como se pueden dar cuenta aparecen unas letras amarillas indicando de que bueno el proceso se ha realizado con éxito y ya cuando el proceso se haya realizado con éxito ahora le vamos a reiniciar el dispositivo vamos a marcar la casilla que dice Reboot System Now le damos nuevamente al botón de encendido y apagado para reiniciarlo y como se pueden dar cuenta acá ya el dispositivo se va a reiniciar súper fácil y súper sencillo pero en este caso como hemos reiniciado el dispositivo de fábrica lo hemos logrado desbloquear y ya sería cuestión de darle clic aquí donde dice Siguiente como se pueden dar cuenta ya se ha eliminado el bloqueo de pantalla y tenemos que esperar a que este dispositivo se reinicie y bueno chicos aquí simplemente nos encargamos de configurar absolutamente todo colocamos la región, el idioma lo que viene siendo la red Wi-Fi colocamos la contraseña de la red Wi-Fi le damos en Conectar y luego de que nos conectemos le damos clic en Siguiente configuramos la fecha y la hora aceptamos los términos y condiciones le damos en Siguiente aquí podemos configurar una cuenta de Google esto lo vamos a dejar para más tarde ya ustedes lo configuran si lo desean luego le damos en Ahora No podemos activar los servicios de localización le damos en Siguiente luego acá podemos colocar el nombre de la persona que le pertenece al usuario en este caso como le pertenece a mi madre voy a colocar el nombre de mi madre ustedes bueno colocan el nombre que ustedes desean ok entonces aquí colocamos el nombre le damos en Siguiente aquí podemos configurar una cuenta de Samsung le damos en Omitir porque no lo vamos a hacer en estos momentos y le damos en Finalizar y ya tenemos acceso al dispositivo ok aquí le damos en No Volver a Mostrar le damos en Aceptar y listo tenemos acceso nuevamente al dispositivo ya podemos bloquearlo y ya lo podemos desbloquear sin ningún inconveniente eso sí podemos configurar una huella dactilar podemos configurar en este caso un código de seguridad según el modelo y el dispositivo que nosotros tengamos así que pues nada yo el video se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like y un me gusta recuerden que toda la información de este software estará en la descripción del video recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish muchas gracias y hasta pronto bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!